Música En Naturhaus ayudan a sus clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables, a alcanzar su peso ideal y a mejorar su calidad de vida. Todo ello acompañado de productos y suplementos alimenticios naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrán de un programa de cita regular y gratuito en el que un nutricionista hará un seguimiento de su caso de forma permanente y será su guía durante todo el proceso para que consigan su peso saludable y además será también su apoyo emocional. Su nutricionista irá adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y alcanza los resultados deseados. Nos pidan cita en su centro más cercano o si no pueden hacerlo también a través de la web www.naturhaus.es Bueno, luego si tenemos tiempo recuperaremos algún fleco que queda del llamado Prusés y de cómo la Fiscalía va estrechando el cerco en torno a parte del torno de Junqueras pero como ya hemos entrado en la segunda mitad de este programa me interesa avanzar un poco en el debate y hablar pues un día más desgraciadamente de todos esos los que para unos son avances legislativos y para otros pues francos y abiertos retrocesos no solamente desde el punto de vista de reformas mal hechas, mal construidas y peor vendidas políticamente y con efectos perversos del Código Penal sino de la propia desestructuración de la sociedad la reforma de la ley del aborto, la ley trans ya hemos hablado en los últimos días de este asunto hasta la saciedad pero ahora le voy a dar la palabra a Juan Jara porque me interesa escuchar la opinión desde un punto de vista puramente médico de un asunto que es muy serio de la ley de... yo la llamo del guau es guau lo digo con... bueno, no sé si con respeto el que no me tiren ellos a mí pero claro, es que cuando los amigos del español y gente... es que hay periodistas muy buenos en España que están a todas y ven es la portada de hace un par de días del español que por pegarle un escobazo a una rata puedes terminar un año y medio en la cárcel pues claro, ¿cómo te vas a tomar en serio cualquier producción legislativa? por eso llevo días llamándola del guau es guau que ya me está empezando a caer la del pulpo a través de mensajes internos por las redes y por algún sitio más me da absolutamente igual don Juan Jara, para no seguir hablando y consumir más tiempo ley trans, ¿de qué estamos hablando? que lo comentaba usted y yo ayer la ley trans permite que un chaval o una chavala de 12 años en adelante en diferentes fases se pueda destrozar la vida para siempre con permiso del Estado en contra del criterio de su padre y de su madre lo cual en sí mismo me parece absolutamente aberrante de entrada realmente de lo que estamos hablando es no de que haya una cierta tendencia a una orientación un adolescente nace con un sexo biológico que es inviolable desde el punto de vista científico tiene una carga genética la que sea XXXY y después hay enfermedades hay un superhombre superembra hay síndromes que son afortunadamente minoritarios pero el 99,99% de la raza humana tiene esta carga genética y a partir de ahí fruto de tu libertad tú de mayor cuando tienes capacidad para razonar seas un adulto legalmente o un menor maduro que en España se establece a los 16 años haces con tu vida lo que te va dando la gana eso es la libertad hay cosas más frecuentes y cosas menos frecuentes pues no entran calificativas morales lo que está claro es que un chaval de 12, 13, 14, 15, 16 años es inmaduro por su propia naturaleza si tú le das una herramienta para hacerse daño aunque no lo quiera hacer que al principio nadie quiere autodañarse se puede hacer daño y se puede hacer daño de una forma irreversible de tal manera que ya hay muchos países de nuestro entorno que han ido un poco por delante que están yendo hacia atrás porque hay miles de denuncias que le está costando aparte de los disgustos personales y del propio paciente pues un disgusto a los gobernantes porque efectivamente nos hemos precipitado entonces es imposible que en España carmentemos encabezaje entonces realmente me parece un atraso es algo realmente no tengo palabras para calificar lo que se está haciendo es decir no me puedo no puedo votar por supuesto no puedo hacerme un tatuaje no puedo salir de casa sin que me lo autorice mi padre mi madre o mi abuela si está a mi cuidado pero sí puedo decir que siendo biológicamente lo que se sea hombre o mujer mañana pues me quitas el pecho o me amputas el pene los testículos o lo que sea o empiezas a hormonarme hay cosas que en fisiología son irreversibles lo diga Pedro Sánchez lo diga Nerón lo diga quien lo diga y eso es aberrante porque y aquí hay letrados que yo no en España hasta hace un cuarto de hora lo que predominaba en los temas de los menores de edad era el superior bienestar del menor y el superior el superior bienestar del menor se lo han pasado por el arco de sus predilecciones este gobierno una vez más y es es intolerable afortunadamente es tan grave que a no tardar los propios padres ya hay asociaciones de padres damnificados que están diciendo ¿dónde vais? no, no, por favor pues esto va va a pegar pues la ley del péndulo un pendulazo y las cosas no es que estén ahora perfectamente pero desde luego no le damos un AK-47 a un chaval de 13 años porque al final mete tiros y acaba haciéndose daño en su entorno y desde luego él a futuro sí o no pero desde luego oiga esto plantelo en un entorno de mayoría de edad en un entorno de madurez personal que para eso están los psicólogos clínicos para eso están los psiquiatras los expertos en salud mental que pueden valorar eso pero no desde luego con estas edades que están manejando que son absolutamente inviables por la propia naturaleza de la persona a esas edades está claro y don Juan de Dios Dávila y a partir de ahí lo esbozaba ya Juan Jara pasamos por supuesto de una mala praxis legislativa en un proceso en el que por ejemplo no se ha escuchado ni a médicos ni a científicos ni a educadores ni a psicólogos ni a psiquiatras ni tal a algo puramente ideológico que también lo apunta Jara que es al final de que estamos hablando del más puro sectarismo los hijos no son de los padres son del Estado esto ya desde que la señora esposa de Lenin la mujer de Lenin se lo inventó que es el pivote que yo recuerdo como arquetipo de aquello pues lo llevamos viendo desde hace más de un siglo en esa ideología lo siento no es un insulto es una descripción de un hecho objetivo para mí criminal que ha sido y sigue siendo el comunismo absolutamente o sea este gobierno socialcomunista vive en la ideología y cada día vive más fuera de la realidad además de vivir fuera de la realidad porque evidentemente hay tema científico es decir tú ahora mismo encuentras una tumba de la época del faraón Tutankamón y puedes determinar si es hombre o mujer no hay otra o sea es la ciencia puede que no me guste la realidad pero es la ciencia es decir puede que no me guste la fuerza de la gravedad pero si salgo al balcón y me tiro me mato no me gusta la fuerza de la gravedad pero es la realidad este gobierno dice la fuerza de la gravedad no existe usted tírese pero además dice tírese diciendo oiga el que más le quiere a usted no piense que son sus padres en absoluto soy yo Irene Montero o soy yo Pedro Sánchez o soy yo o Tegui o soy yo o soy yo o Griñán que me ha alversado 600 y pico millones pero pero en el fondo lo quiero no he repartido con usted pero pero le he robado a usted el dinero pero de verdad que lo quiero lo quiero más que le quiere usted sus padres es decir estamos viviendo realmente en el absurdo quien quiere normalmente salvo casos patológicos que los hay pero claro eso es una excepción que hay que proteger o sea que hay que evitar que hay que proteger al menor pero son casos excepcionales lo normal en el 99,9% de unos padres es que quien quiera sus hijos más en el mundo son esos padres no es el estado pero es que además es que vemos que es un estado que vemos que pues eso que niega la ciencia que vivimos en el absurdo que la ideología que la fuerza de la gravedad que estamos legislando contra la fuerza de la gravedad estamos legislando contra la ciencia contra la razón contra el amor que los padres tienen a los hijos contra eso estamos legislando contra eso está legislando Pedro Sánchez con ETA con los nacionalistas catalanes con todo eso estamos legislando contra la razón y ahora que cita Juan de Dios Dávila Pedro Sánchez y te doy la palabra Marcelo y luego Ana Ruiz vamos a escuchar una declaración de hace unas horas como digo desde Eslovenia que tenía el esloveno al lado lo veremos un comentario del primer ministro de ese país tan querido y tan admirado con el que mantenemos muy buenas relaciones porque ayer Pedro Sánchez en un corrillo en un off the record bueno pues venía a cargar un poco contra Podemos porque estos ahora juegan a ser gobierno y oposición dentro del mismo del mismo gabinete ¿no? y como si esto no fuera con ellos que hasta hace cuatro días decían que la ley era era la cojolei que era extraordinaria y tal que era una ley maravillosa y lo recordamos lo vuelvo a reiterar como a finales de noviembre el tipo con camiseta floreada desde Bali decía que era una ley histórica feminista que nos la iban a copiar todos los países la del sí es sí digo y tal no sé qué y ahora ya les interesa establecer distancias porque Podemos es el primer partido que está haciendo un uso completamente electoralista de este asunto porque están hundidos en barrena en caída libre y decía ayer en privado algunos periodistas Pedro Sánchez que claro que es que no han visto ni una sola propuesta que merezca la pena para reformar los efectos indeseados así los llaman que hayan soltado 50 carayas en la calle antes de lo que les tocaba y reducido las penas a más de 600 y tal esta mañana sin embargo y esto me vale y me he ido al sí es sí pero estamos hablando también de la ley trans contra la que ayer Carmen Calvo feminista porque esta ley se da de bofetadas con el feminismo tradicional se abstuvo que menos doña Carmen si no tuvo no tuvo vamos ni la más mínima duda en tirarla usted por la ventana políticamente como un clines como ha hecho con otros cuando le vino bien cuando le vino bien a la figura pues esta mañana decía que no que está orgulloso de todos sus ministros y el tipo lo decía con una pompa y con una rimbombancia de verdad propia pues más que de un tipo que tiene un grado universitario de un bachiller fíjense la simpleza del planteamiento ahora recojo y le doy la palabra a Marcelo Pedro Sánchez yo creo que lo relevante es eso no es reivindicar lo hecho y lo que nos queda por hacer al gobierno de coalición progresista en segundo lugar sobre la cuestión de la ley del CSI es decir lo siguiente es decir que mantener el consentimiento en el corazón de la ley es perfectamente compatible con resolver una alarma social que se ha provocado por tanto no son incompatibles ambos objetivos sino que son complementarios y en eso está evidentemente el gobierno y en particular ahora si me pregunta pues como secretario general del partido socialista el grupo parlamentario socialista pero en todo caso si me diré como he hecho siempre como he hecho siempre Juan lo sabe usted porque me lo han preguntado en muchas ocasiones yo estoy orgulloso del trabajo que hacen todos y cada uno de los ministros y ministras del gobierno de España cuando tomaron posesión como ministros y ministras del gobierno de España les dije vosotros ya no sois ministros y ministras de un partido político o de otro sois ministros y ministras del gobierno de España y como tal vamos a trabajar como tal lo estamos haciendo y como tal pues evidentemente nos queda mucho por hacer como decía al principio de mi intervención y el tipo lo cuenta como el que está desvelándole al mundo entero el proceso alquímico por el cual convertir cualquier metal por vulgar que sea en oro sois ministros del gobierno de España tenéis que ser los ministros de todos coño Pedro claro viene cualquier manual de ciencia política y viene la constitución el adanismo de este tío el problema no es él el problema es que lo vuelvo a repetir y lo he dicho en muchas ocasiones trata por idiotas no solo sus votantes al conjunto del pueblo español sois ministros sois ministros de todos los españoles Eurico aquí yo ya he dicho que Pedro Sánchez se ha convertido en un pequeño Gorbachev que tiene más apoyos fuera de España que dentro lo hemos visto con el primer ministro esloveno que ya estaba aplaudiendo las leyes que se han hecho aquí ahora vamos a escuchar a la vanguardia en Europa cuando estamos viendo que eran los países que estaban ya más avanzados en eso y esto lo decía lo decía Juan Jara por ejemplo Suecia o Finlandia o incluso el Reino Unido que ha vetado una ley parecida del parlamento escocés la ha vetado y eso ha motivado además la dimisión ha motivado la dimisión de la jefa del gobierno escocés la jefa regional del gobierno escocés que ha sido uno de los motivos ha sido ese que lo ha vetado el parlamento británico ha habido más cosas porque está también con la nueva votación para la independencia de Escocia etcétera que no lo puede sacar adelante pero hay muchos motivos por los cuales eso está ocurriendo y a lo que voy es que Pedro Sánchez ahora mismo se ha convertido en un pequeño Gorbachev cuidado porque dentro de unos pocos meses empieza el semestre de presidencia europea que lo va a tener lo va a tener España encabezado por Pedro Sánchez y con esos mimbres se va a presentar a las selecciones cuando se convoquen que será en la primera o segunda semana de diciembre es lo que está previsto en el calendario yo creo que se adelantará en la noviembre que es lo que está sonando todo todo va a depender mucho de cómo salgan las municipales autonómicas pero cuidado porque si tiene apoyos fuera muchos más que los que pueda tener dentro que ya sabemos que hay una inmensa mayoría de la gente que estamos en contra de este gobierno Frankenstein y tal la gente no entiende lo que sea Chevildu no saben por ahí fuera cómo es el gobierno ni saben que hay en el gobierno ministros que son comunistas y practican además el comunismo dentro de las propias decisiones gubernativas la gente no lo sabe eso fuera de España pero le están aplaudiendo y yo creo que le van a adorar la píldora y le van a apoyar más todavía de lo que estamos viendo ahora ha citado José Luis Barceló al primer ministro esloveno vamos a escucharle y le doy la palabra a Ana Ruiz y quisiera decir explícitamente que la política española en el ámbito de los derechos de las mujeres y también de la comunidad LGBT es un ejemplo a nivel europeo tal vez no sean suficientemente conscientes en España ustedes son una fuerza progresiva en este ámbito a nivel europeo por eso estaría yo muy complacido muy satisfecho si en Eslovenia llegáramos a alcanzar este nivel de derechos como lo tienen ustedes en España así que felicitaciones por esta actitud valiente y también por los resultados ya obtenidos solo un comentario Ana y te doy la palabra este o no se ha enterado bueno está muy ideologizado también yo desconocía el signo político del primer ministro esloveno pero si esta ley para unos es un avance para otros es un retroceso pero esta lo que es vamos para mí indiscutible es que es un bofetón al feminismo tradicional que lo que busca o lo que reivindica es la igualdad y para eso tiene que haber un hombre y una mujer no voy a recordar otra vez porque también me lo han afeado el chiste del mexicano y el tío de Cádiz hablando sobre eso y es un bofetón contra contra el propio colectivo LGTBI que dice este hombre contra los homosexuales porque es que está completamente en contra de eso homosexuales ha habido desde la antigua Grecia y desde mucho antes pero este rollo esto es mucho más reciente y a mí me parece y de hecho hay personas muy destacadas no del feminismo tradicional sino también del propio colectivo homosexual y que lucha contra la homofobia y tal y tal que está radicalmente en contra de la ley trans al final han hecho un batiburrillo tres pares de narices han hecho un batiburrillo y efectivamente está la cuestión binaria y antropológica del ser humano masculino femenino pero también la antropología nos dice de personas que no se sienten totalmente identificadas con uno de los dos sexos de forma binaria y a lo largo de las culturas también Grecia y en Roma pues estaban recogidas así en determinados países sobre todo en la cultura inglesa está el concepto mal llamado de como se describa los hídricos sí no hay una más bueno los egipcias en India Pakistán Bombay son como 5 o 6 millones de personas que son masculinas pero se visten como mujeres y se les considera como el tercer sexo o cuarto sexo que se viene hablando pero a lo largo del mundo yo entendería una tercera categoría pero hombres que empiecen a decir a las mujeres como solo un paréntesis fíjese habla usted de un 0,4 y un 0,5 porque 5 millones sobre una población de mil de mil y pico millones que tiene la India es más de mil millones es un 0,3 un 0,4% pero aún así ellos han legislado y en su pasaporte desde el año 2005 viene masculino femenino tercer sexo estupendo en Inglaterra se viene hablando y también mucho sobre el género flow y esto pues oye es que a lo largo de nuestra historia hemos tenido personas que no se sienten identificadas o si se nacen biológicamente bajo uno de los dos sexos binarios pero se sienten identificados con otro sexo bueno pues me parece esto pero si me permite si me permite si termina me parecería bien que estuviera eso pues que bajo otra categoría se pudiera decir porque en Inglaterra la ministra de 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 Escocia Escocia iba a decir Gales de Escocia no ha dimitido por esto ha dimitido porque la legislación está aprobada y al final pues una una persona que cometió dos violaciones y hizo un cambio de sexo y está en una cárcel de mujeres y esto a la población que ha puesto 50 tíos en la puñetera calle y todavía no dimitido entonces ha generado un debate en la opinión pública pues que no lo entiende como no entenderíamos que de repente claro la fisionomía masculina pues son más más fuertes son más rápidos un nadador que ya ha pasado en Australia cambia de sexo y antes cuando estaba en las categorías masculinas era más o menos normalito no ganaba mediocre y pasó a las femeninas y gana ahí sin entrenar gana claro ganaba y maltratadores con procesos abiertos que en mitad del proceso se cambian de sexo para evitar las consecuencias al final está pasando que los tíos están copando el espacio que tendrían que ocupar las mujeres que es lo que dice es lo que está diciendo Eurico y luego no podemos estar Ana en contra de la ablación del clítoris en Nigeria y tal que por cierto se ha estado practicando en España también con colectivos de gente que venía emigrada de allí y tal y han estado practicando eso no podemos estar en contra de eso y autorizar como estaba comentando Juan Jara a que los niños menores de 16 años se corten el pene para estar porque si estamos en contra de una cosa no podemos estar a favor de la otra es una aberración que un hombre venga a decir a definir lo que es una mujer pues a mí desde la concepción feminista me cuesta todavía muchísimo y que al final pues en competiciones o en determinadas cosas el feminismo o ser mujer se diluye un poco hay una cuota de los Mossos de Escuadra ahora el 40% de las 850 plazas que hay en Cataluña para sacar Mossos de Escuadra tienen que ser mujeres si yo fuera a opositar para eso me cambiaría de sexo solo para estar en la cuota es una aberración y al final ¿qué habría? pues tío escopando los espacios que tienen que tener las mujeres entonces yo sobre eso o sea entiendo la causa LGTBI pues entendería una nueva categoría y evidente que todos debemos de disfrutar de los mismos derechos ya también lo pide la Unión Europea pero no sobre una al final o sea que haya ese tercer y hay personas Juan tengo una familia pero súper cercana que su hijo desde muy pequeño no se sentía identificado como niño y hay asociaciones de padres que viven esto también como como un drama como un drama y que no saben como si hijos no puedan sufrir ningún tipo de acoso y que se les trate también con los mismos derechos apelo de nuevo al comentario científico al punto de vista del médico que tenemos en la mesa ¿cómo compatibilizamos esto con la llamada disforia de género que según dice Ana Ruiz ha existido toda la vida? no acosa un hombre acosa un acosador no maltrata un hombre maltrata un maltratador entonces ¿cómo conseguimos que un nene me estás repitiendo las palabras de Olona Olona Choplán pero es que es así tú dices ahí hay un chaval el maltrato a la mujer está presente en todas las culturas en todas las culturas hay un maltrato a la mujer mira el otro día un documental en la India en la patria chica de Don Juan no que es un matriarcado ancestral bueno pero se sigue matando a la mujer en Andalucía quien sigue mandando son las señoras y en Galicia que los pescadores están 10 veces en alta mar y mandan a la mujer ¿se lo mata por ser mujeres? los hombres no suicidamos ¿y las mujeres? bueno no un 25% hombres y mujeres señoras un 75% de hombres es decir somos más agresivos sí pero no solo contra vosotras también contra nosotros mismos ¿pero en la pareja tú tienes el sentido de matar a tu pareja porque creas que es tuya? no 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 eso lo estás diciendo tú yo creo que maltratar a alguien sea tu pareja o sea tu vecino me parece un error o sea y por supuesto el que la hace la paga pero no porque seas chico o chica o tercer sexo porque porque está incumpliendo el código penal entonces realmente el debate no puede ser vamos desde mi punto de vista ¿verdad? y respeto todas las opiniones faltaba más pero el debate no puede ser que como hay niños que se sienten diferentes pues oye en cuanto niños y padres bueno y padres correcto correcto pero o sea a los 13 años le corto la mama a las chicas o el pene al chico y empiezo a hormonar para que lo que viene de suyo es decir esas gónadas sean ovarios sean testículos empiezan a funcionar independientemente de la opinión de esa criatura de ese chico de esa chica y de sus padres y de lo que diga la ministra de igualdad esa testosterona empieza a subir o esos estrógenos empiezan a subir y eso es un hecho científico que estamos contra la ciencia fenomenal que una vez que te ha cortado el pene a lo mejor dentro de 50 años le ponemos un pene biónico fantástico a día de hoy es una amputación irreversible y a mi lo que me digo es no digo que no haya que hacerlo cuando esa persona tenga unos cimientos personales pero es que hay personas que no quieren operarse y hay otras muchas que tampoco quieren hormonarse a ver si no se quieren operar no se operarán salvo que el partido comunista chino diga otra cosa pero no estamos en China no estamos en China de momento porque en Venezuela hace 20 años tampoco estaban en Venezuela ni tampoco estamos en Venezuela no, no, perdona estas cuatro leyes de la zoofilia de la ley trans del aborto que es el reaborto porque es que ya no vamos, ya cabe ahora la zoofilia que ya es legal Barceló y luego Dávila ahora calzarte a la oveja es fenomenal eso sí cuidado porque si te acuestas con tu pareja y ella dice estaba de acuerdo pero del todo acabas entre rejas esto no puede ser esto es una barbaridad lo diga Nerón o lo diga su porquería un momento un momento hay que acostarse con la oveja el chiste el chiste de Eugenio al macho no le pregunte que es muy continuoso José Luis Barceló ahora mismo con la ley actual sí se puede que un médico por ejemplo a un menor de 16 años le pueda firmar favorablemente el cambio de sexo saltándose incluso el consentimiento de los padres también a partir no y por debajo de los 16 con un informe médico como el que tú puedes hacer pero hay controles bueno habría controles pero eso puede hacer es que no me lo sé exactamente pero tiene que intervenir el fiscal o tiene algún autorización de un juez y un informe médico independiente de lo que opine el papa ya no hay informe médico porque no es una enfermera por debajo de los 16 años sí por debajo sí estamos obviando bueno le voy a dar la palabra a Dávila que me la ha pedido estamos obviando una cuestión y este asunto de trámite sin importancia llamado patria potestad ¿dónde coño queda? pero bueno cosas que se me ocurren a mí yo es que sobre todo además de la patria potestad evidentemente unos padres son clarísimamente los que más agarran siempre el bien de su hijo yo vuelvo a lo mismo es que estamos legislando fuera de la realidad por el deseo y por el deseo tengo que que disfrazar lo que es una realidad es decir si una persona siente atracción un hombre siente atracción por un hombre lo que hagan esas dos personas pues queda entre ellas es decir no veo no veo que tengan que trasladar a la sociedad en cuanto a decir es que tengo más derechos no tener los mismos derechos que tengo yo es decir yo no no evidentemente tengo que cumplir el código penal tengo que cumplir a ti no te discriminan tengo que cumplir pues mis deberes cívicos como cualquier ciudadano igual sí porque es muy alto y es muy grande y le discriminan porque se va a vivir a un sitio a un país donde miden unos 60 y dicen este tío es un raro yo creo que estaría más cómodo pero dejadme un momentito dejadme un momentito o sea que el deseo sexual que yo tenga siempre y cuando evidentemente no esté violentando la voluntad de la otra persona no esté ejerciendo un poder sobre ella para poder beneficiarme de él pues es una cosa que queda entre esas dos personas yo no veo por qué haya que darle una carta de naturalidad superior a otra persona entonces vemos cosas que son ridículas que va contra de la realidad pues que resulta que unas mujeres están entrenando están sacrificando y de repente viene un tío que es mediocre en esa misma disciplina deportiva y dice oiga me siento mujer y entonces el esfuerzo de todas esas mujeres se va un maltratador le pega a la mujer y dice bueno como resulta que si soy mujer eso penalmente no tiene la misma condenada que un hombre voy y me cambio el nombre y digo soy mujer que es lo que ha pasado en Cataluña y entonces le ha pegado una paliza a su señora pero como ahora se siente mujer pues ya no va a la cárcel oiga es que estamos estos locos cuando una persona no reconoce la realidad cuando una persona no reconoce lo digo porque yo estuve ayudando en un cotolengo y cuando he dicho lo de la fuerza de la gravedad porque había un pobre hombre que pensaba que era un pájaro entonces dices hombre si tú te sentirás pájaro pero es que no tienes alas o sea te vas a hacer daño porque no reconoces la realidad te vas a hacer daño si tú te amputas es para toda la vida estás disfrazando algo porque al final luego tendrás un cáncer de próstata te sentirás mujer tienes un cáncer de próstata como un camión un minuto un minuto y volvemos enseguida y continuamos y continuamos un rato más con este debate un instante de publicidad y volvemos ahí y ya nature house es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro nature house más cercano y online a través de nature house punto es nature house 30 años de experiencia en nutrición y dietética la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce colacel antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado colacel antiox estás a solo unas horas de que para farmacia mundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido más de 25.000 productos de las principales marcas te esperamos bueno aquí el debate público es interesante el privado el que hay en los cortes de publicidad no les quiero yo ni contar como se pone me toca recomendarles y con mucho gusto además a esta hora siempre el libro de Jesús Ángel Rojo Pinilla cuando éramos invencibles dos dueños del mundo con ilustraciones del gran Augusto Ferrer Dalmau el pintor de batallas cuando éramos invencibles dos dueños del mundo es un alegato a todos los hispanos de corazón a querer a su tierra y a no sentir vergüenza de pertenecer a una nación que es la madre de muchas otras en la obra descubriremos como los españoles iluminaron el mundo cuando las tinieblas y la oscuridad se apoderaron de él conocerán a héroes como el almirante Sánchez de Tobar que atravesó con sus naves el Támesis hasta llegar a Londres la numantina defensa de Buenos Aires por los tercios españoles frente a 30.000 británicos y 200 barcos a esos osados españoles que pretendían conquistar el imperio chino con tan solo 6.000 hombres las épicas batallas de Gonzalo Ronquillo contra los temibles samuráis sin olvidar como la historiografía ha ocultado que fueron los hispanos los que descubrieron la Antártida y Australia o que España dominó toda la costa del Pacífico norteamericano llegando hasta Alaska o la gesta de los 3.000 soldados del invencible Tercio de Sarmiento y su épica resistencia en Castelnuovo contra los 63.000 soldados del temible Barba Roja cuando éramos Invencibles 2 de la editorial Gran Capitán que sigue un día más y una semana más en el número 1 de ventas en el top de ventas de Amazon en el apartado Historia de América Don Juan ¿qué le iba yo a decir? aunque a un hombre le corten el le corten el pene o a una mujer le amputen las mamas no va a dejar de ser hombre si te cortan el pene porque es que a ver como las galletas Irene que se lo dije el otro día el concepto integral uno es hombre no solamente porque tenga lo que tiene que tener como decía Don Miguel Hernández al cual Irene Montero tampoco ha leído y por varón marcado por un fruto sino porque es hombre porque es hombre y una mujer aunque le corten los pechos sigue siendo una mujer o no tengo yo un lío ya con esto me están liando los comunistas no, no, no realmente ahí hay poca confusión posible o sea cada célula de cada una de las personas tiene la misma carga genética en su núcleo me deja usted más tranquilo de tal manera que tú puedes disimular amputar hormonar para que la barba desaparezca o para que el pecho se reduzca y puedes lógicamente modificar según la ciencia conocida los patrones hormonales añadiendo medicación pero la carga genética es inequívocamente la misma y además eso es inmutable tú puedes efectivamente pues puedes provocar una amputación del pene y generar una vagina artificial puedes amputar las mamas y generar un pecho plano puedes implantarte vello en la barba o incluso te puede crecer de hecho hay mujeres que por problemas hormonales tienen bastante barba precisamente porque hay una menor carga de hormona femenina y una mayor predominio testosterónico por algún problema de salud que pueda tener esa persona o sea que realmente claro que los atributos secundarios de hecho un niño y una niña de siete ocho años realmente se diferencian muy poquito más allá de lo que es la colilla y los testículos y la propia vulva realmente no hay grandes diferencias lo ves con un bañadorcito y se parecen bastante lo que pasa lógicamente con el desarrollo en la adolescencia todo eso se transforma gracias a la acción de las gónadas femeninas o masculinas cada una de nuestras células tiene la carga genética femenina o masculina y todo lo demás pues es orquestación social un constructo el otro día yo no recuerdo a quien le preguntaba a nuestro amigo Sotillos ¿no? a los Alberto mira si el tema del sexo del género es un constructo social ¿quién te quita que mañana haya un lobby hetero ultra islámico que te obligue de nuevo a decir no porque esto pues oiga es que al final si se trata de a ver quién presiona más quién pone más dinero en Bruselas o en Washington o en Quebec o en Pekín o en Beijing pues si al final se trata de eso vamos mal yo creo que lo que no podemos poner de vista es el horizonte de los dos millones de años de evolución que tiene la raza humana y después después gracias a Dios gracias a la democracia gracias a la constitución española vimos un entorno donde debajo de la sábana lo que cada uno haga pues que San Pedro se la bendiga pero que no entre el Estado a regular esas cosas porque entonces entramos en una dictadura de facto Ana Ruiz y luego José Luis Barceló yo sigo insistiendo en que se regulen y que todas las personas puedan tener legalmente todos los derechos y que no se les discriminen y se les señalen socialmente ni que pierdan su puesto de trabajo y sobre esto la igualdad de los derechos y esto es lo que diferencia a una sociedad democrática pero sobre lo que decía antes sobre un tercer sexo sin entrar a la identificación de sobre todo porque ahí las mujeres volvemos a perder y antes he puesto los ejemplos y luego a lo que estabas diciendo sobre lobbies los lobbies oye las personas que conozco y que tienen a sus hijos o hijas en esta situación no creo que sean ni estén son familias con un origen normal clase media no están en un lobby ni de Washington ni de Bruselas y como muchas familias que están defendiendo los derechos de sus hijos y de sus hijas ahora bien también te digo otro lobby que también se hace sobre la deconstrucción de la mujer o como darle más atributos a la mujer y se amputan o se aumentan los pechos y también hay un momento en que si hay una modificación bastante visible sobre el cuerpo de la mujer y sobre siempre o tiene que tener sobre un patrón de belleza determinado que se tiene que operar los pechos y tiene barriga los ojos cualquier cosa es operable y sobre eso no entra en el debate de estamos haciendo que las mujeres se sientan psicológicamente seguras y que estén bien o entran en patrones que lobbies yo que sé de cosmética o médicos que deciden porque esto es un negocio el de la también el de la lo diré los cirujanos quirúrgicos si la cirugía plástica bueno ya ya entonces hombre pues también están haciendo y también y también ya entonces eso también es un lobby prohibimos que la mujer se pongan potes y mamarias es lo que estás diciendo estoy diciendo que hay una presión y un lobby sobre las mujeres y que modifican tú estás diciendo que hombre una persona que decide ponerse unas mamas imagínate una talla 110 luego oye a lo mejor luego se arrepiente también de tener una talla 110 pues hombre a lo mejor el que decide quitarse las mamas luego decide de también ponérselas también lo mismo Barceló que me ha pedido la palabra hace un rato yo como periodista he tenido la suerte y la oportunidad probablemente no volvería a hacerlo de estar en todos los continentes y vivir y dormir en sitios desierto la selva en Perú en el centro de África en Camerún en Nigeria hasta el Congo he llegado y en Asia igual en muchos sitios he comido de todo lo que se puede comer y algunas cosas que no se deben comer pero he llegado cuando estamos en un debate gratuito en países muy desarrollados donde uno claro eso en estos sitios existe la homosexualidad y eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando que es transexualidad es distinto allí los hombres son hombres las mujeres son mujeres hablo del desierto donde la gente monta camello y cada uno ejerce la posición que le toca y eso no quiere decir que haya también además algunas personas que son homosexuales que son consentidas toleradas de una forma o de otra en algunos países musulmanes incluso la gente tiene arenes donde hay hombres y mujeres en esos arenes y uno no es menos hombre porque tenga relaciones homosexuales con otros con otros varones varoncitos jóvenes y tal que tienen en esos arenes y estamos hablando en este caso de homosexualidad de la transformación que se habla aquí esas leyes trans eso no existe ni se puede aspirar a ello y además yo entiendo que es gratuito intervenir a una persona y meterla no sé lo que piensa Juan Jara que es el médico pero a mí me parece que es gratuito incluso excesivo y eso va contra la naturaleza de las personas porque es intentar transformar bueno si son niños pero estamos estamos haciendo sociedades probablemente de eunucos que en otros sitios causarían risa y no podrían existir estamos hablando claro que se habla de arenes y de eunucos y se habla estamos hablando de que hay que luchar contra la ablación del clítoris y otras intervenciones que se hacen en otras regiones del mundo que yo conozco y las he visto y eso nos parece aberrante y sin embargo no nos parece aberrante que un niño de 16 años con un juez por encima del resto de los padres y ni siquiera tener la conciencia de la mayoría de edad se lo puede intervenir y se lo puede hormonar para convertirlo a lo mejor dentro de unos años en un pequeño monstruo a mí me parece verdaderamente aberrante y eso no existe no existe en otros sitios estamos hablando no existe en otros sitios me ha pedido Dávila la palabra y vamos a ir cerrando el tema que nos queda ya pocos minutos yo creo que es importante de verdad volver a lo que es la realidad y lo que es la ecología la propia ecología y la ecología humana hablamos de la ecología pues no sé del lince ibérico del lobo del águila también hay que hablar de cuál es la ecología de cuál es la ecología del hombre porque cuando no se respeta la ecología del lince pues evidentemente acabamos con el lince y cuando no se respeta la ecología del ser humano acabas con el ser humano porque la naturaleza la naturaleza o sea no te gustará la ley de la gravedad pero existe en este en el planeta azul existe la ley la fuerza de la gravedad entonces la ecología no respetarla significa la aniquilación de las especies entre ellas la del ser humano si no la respetamos entonces yo creo que no hay que confundir que si una persona tiene una inclinación sexual eso signifique eso signifique que no la vaya a respetar como persona el respeto a la persona tiene que existir siempre la dignidad de la persona no la da el poder político nace con ella tenga la inclinación que tenga siempre y cuando evidentemente respete la integridad del resto de las personas pero no hay que confundir eso con querer decir que esa persona tiene más derechos o tengo que fomentar eso porque si la ecología del lince la protejo para que el ecosistema permita que haya linces que haya lobos que haya ovejas que haya ciervos que haya bambis pues lo que no puedo hacer es una legislación en la que vaya en contra de la ecología humana y al final acabe con el ser humano es que es ridículo muy rápido vamos Ana y ya cerramos este tema que quiero hablar de otra cosa antes de despedirnos el deseo sexual con que una persona se sienta de otro sexo son cosas diferentes es más puede ser explícamelo porque no entiendo que tenga un deseo y que no quiera explícamelo porque la verdad es que estoy entrando en bucle el deseo sexual o lo que haga en su dormitorio si estás confundiendo el deseo sexual de una determinada persona con un cambio de sexo o que se crean y por qué quiere cambiar de sexo porque tiene un deseo yo creo que Navila se refiere a lo que llamamos libertad individual que es un concepto muy amplio y que incluye eso que tú estás diciendo lo otro y un montón de cosas no es progresismo se llama libertad no es que puede ser que una persona de repente una mujer imagínate que quiere ser hombre o no voy a poner el caso al revés un hombre que quiere ser mujer y luego es lesbiana o cualquier otra de muchísimas variedades que de verdad o que sea asesual y no sé si confundir deseo con el con su identidad como ser humano son cosas totalmente diferentes pero que lo regulen sobre un tercer sexo cuarto sexo cualquier otra categoría y quinto y nada nos vamos al registro civil un par de veces por semana si es que ya lo está en otras sociedades los eunucos lo que he dicho en Asia estaba regulado en Inglaterra también tenían el olor en Pekín mientras fue ciudad imperial ciudad prohibida los hombres que querían trabajar dentro les tenían que castrarse porque no podían estar conviviendo con las otras mujeres que no trabajaban y servían les gusta la ópera volveríamos a la sociedad de los castrados que nos ha parecido mal siempre esto oye quiero dedicar nos quedan 12 o 13 o 13 minutos cuando esté Lucio Muñoz conectado me avisáis o me lo decís por aquí ha sacado y dirán esto a que viene bueno pues a que me ha parecido bien a mí traerlo a colación los últimos 10 minutos del programa ha sacado hoy su última deposición José Félix Tezanos ese militante socialista que trabaja al servicio bueno pues pues de la causa y del régimen y no les voy a dar bueno si tienes el pantallazo a Inara y me lo podéis poner pues pues así ilustramos al respetable a ver última deposición de Tezanos barómetro del CIS de febrero de 2023 venga PSOE 32,1 barra el figura PP 29,8 Podemos fíjense ustedes vayan uniendo los puntos al PSOE le da 2,3 más que en el último barómetro y es decir Pedro Sánchez sale muy reforzado de toda la bronca que tiene con sus ministras Podemitas a las que no puede tocar ni un pelo político me refiero y Podemos pues se hunde dos puntos y pico con respecto o dos puntos con respecto al último barómetro el PP se debe de quedar más o menos como está joder Juan de Dios es que es que con Contezanos macho yo que no soy sospechoso de bueno yo no milito ningún partido y a veces me recriminan que soy quizá más duro con Vox que con otras fuerzas políticas un wrong mistake porque últimamente le estoy dando pero bien al Partido Popular yo creo que Vox tiene más de un 10% en fin a mí lo que me llama la atención de esto es que después de una bronca monumental por estas últimas deposiciones legislativas en el seno del gobierno de coalición entre las ministras socialistas sobre todo las que son juristas Margarita Robles Pilar Job Pilar Alegría también últimamente se ha metido en la mele y tal y las ministras comunistas que no son juristas ni son nada son politólogas y Pelarra creo que psicóloga industrial o no sé qué es no bueno politólogas Doñana Ruiz se ríe porque Doñana Ruiz es una politóloga muy sólida pero yo no sé qué ciencia política ha estudiado Irene Montero que dijo el otro día en la cadena SER que el Estado era ella se lo dijo Ángeles Barceló Luis XIV Letatze 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 Bueno cuando usted Letatze Letatze si tenemos y entonces engoló la voz que Néstor tenía un buen maestro en casa y también perdón engoló la voz y dijo si tenemos que pedir disculpas como Estado las pediremos es decir lo que vino a decir la chica es no representamos al Estado somos el Estado y ahora ya últimamente ya casi son como Dios porque como ya deciden sobre el sexo de la gente independientemente de los padres y tal pues ¿qué os parece José Luis bueno empiezo por ti ¿qué os parece que Tezanos pues salde esta bronca política porque todo tiene todo tiene su su porqué con un triunfo de Pedro Sánchez sobre Podemos porque a mí me interesa poco la proyección que le dé Tezanos a Vox o al Partido Popular que más me da o a Ciudadanos si le salva un poco el trasero con perdón y le da a rimadas la posibilidad de tener aunque sea un escaño o dos me interesa que le da dos puntos y medio casi al PSOE y que dice que Podemos se hunde es decir Tezanos dos puntos ha ganado Pedro Sánchez en el lío pero yo leería entre líneas a ver no me parece que nos podamos estar riendo del CIS de Tezanos me parece que es interesante también leer entre líneas y qué es lo qué mensaje nos quiere transmitir a qué modelo electoral quiere ir y qué objetivos está realmente consiguiendo ya veremos si esto que dice el CIS de Tezanos se traduce luego en alguna otra encuesta más independiente o tal de las que contratan los medios de comunicación y tal recordemos que Gáztres decía a través de Michavila que si el Partido Socialista conseguía mantener un suelo de unos 110 diputados con eso ya tenía gobierno otra vez el gobierno otra vez gobierno otra vez gobierno pero a mí sí me parece que hay algunas cuestiones que son importantes una que sí parece que el Partido Socialista está consiguiendo arrinconar a Podemos en el gobierno y fijar posiciones respecto a quién tiene la culpa de las cosas que han salido mal que se está echando balones fuera y se las está echando a Podemos que además ha entrado al trapo y yo creo que ha entrado en esa lucha en la que sale perdiendo con el PSOE todo lo que baje el Partido de Podemos y más país y otras opciones parecidas lo subirá el Partido Socialista y ahí sí tiene razón y luego hay una cuestión que también me parece que es muy interesante y es la lectura que se hace en el CIS de Tezanos que también lo apuntan otras encuestas y es que todo lo que suba el globo de crecimiento del Partido Popular va en disminución de Vox y eso sí es un tema que hay que tener cuidado porque esa lectura a lo mejor sí es correcta en el CIS de Tezanos y hay que saberla interpretar no puede subir los dos no puede subir Vox y subir el Partido Popular no puede pasar es bastante difícil es bastante difícil Eurico y lo veremos todo lo que sube baja a pesar de la ley de la ley trans ahora os pido opinión don Lucio Muñoz muy buenas noches ¿cómo estás amigo? buenas noches amigo buenas noches don Eurico buenas noches a todos encantado de participar en su programa como siempre oye encantado de tenerte aquí ¿tú cómo valoras la última deposición de Tezanos que lo que viene a decir es que Pedro Sánchez ha triunfado sobre el comunismo ese malvado al cual le ha puesto cinco ministros que es al revés los que mandan son precisamente los que le están sosteniendo el gobierno porque si no ni Irene sería ministra pero él tampoco seguiría siendo presidente y Podemos se hunde la creibilidad de Tezanos es un poco de risa ¿no? o me lo parece a mí solo sí bueno España ya es consciente todos los españoles son conscientes de que este organismo es una institución pública que debería ser independiente pero se ha convertido en un instrumento político-mediático de manipulación al servicio está escrito al ministerio de la presidencia pero al servicio de los intereses espurios del gobierno de Sánchez es consciente todos los españoles de este hecho ¿es este barómetro concreto de febrero de 2023? pues está claro que ha sido redactado por Sánchez y sus asesores en Moncloa y lo ha firmado posteriormente Tezanos está en relación desde mi humilde opinión está en relación con la ley del sí solo sí es sí este barómetro de 2023 recordemos que fue realizado fue desarrollado en los primeros días de febrero en plena polémica por los efectos perniciosos de la ley del sí es sí y ha sido lanzado ahora convenientemente tanto en cuanto hay una reforma una iniciativa una propuesta de reforma por parte del PSOE que no ha sido acordada con Podemos y también también de cara a las aunque es un barómetro relacionado con las elecciones generales pero está lanzado ahora de cara a las municipales y autonómicas del 28M este barómetro repito desde mi humilde punto de vista persigue un objetivo decía que estaba relacionado con la ley del solo sí es sí y persigue un objetivo muy claro desde mi punto de vista reitero que es manipular a la opinión pública en general y en concreto en particular a los votantes de la izquierda del siguiente hecho el culpable de los efectos perversos de la ley del solo sí es sí es Podemos y evidentemente salvar o esculpar a Sánchez y al PSOE de estos efectos e igualmente como estamos en plena en plena reforma en plena propuesta de reforma intento intento de reforma por parte del PSOE que no ha sido acordado con Podemos intentan también transmitir a la opinión pública un mensaje el PSOE no es culpable de la ley del solo sí es sí se ha equivocado pero quiere rectificar y Podemos en cambio es el culpable de los efectos que está teniendo la ley del solo sí es sí y por si fuera poco no quiere rectificar creo que este es el es el mensaje que están trasladando con este barómetro ¿y por qué ha lanzado en este momento el barómetro Tezanos? pues evidentemente porque la realidad es la siguiente el PSOE maneja unas encuestas totalmente desfavorables que muestran pues una intención de voto hacia ellos que está siendo reducida progresivamente progresivamente se está reduciendo esta intención de voto no solamente por la antigestión o el antigobierno que está haciendo en contra de los intereses de España y a favor de los intereses de los independentistas catalanes y de los terroristas vascos no solo por eso sino por la ley del solo sí es sí estas encuestas desfavorables que está manejando el PSOE muestran el clare desfase en la intención de voto la reducción de la intención de voto únicamente por este hecho por los efectos perversos perniciosos de la ley del solo sí es sí y este este barómetro manipulador pues intenta intenta pues paliar paliar esta 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 de intención de voto y pues culpar a Podemos de esta de esta de estos de este efecto pernicioso de la ley y por supuesto pues que la intención de voto sea la reducción de la intención de voto pues sea para Podemos este es el este es yo creo que este es el el objetivo el objetivo de este barómetro y muestra también muestra también pues la la escasa catadura moral y ética del presidente del gobierno tanto en cuanto públicamente alaba el trabajo de Irene Montero y paralelamente pues lanza lanza este dardo envenenado en forma de barómetro del CIS en el cual pues intenta hundir a Podemos y salvarse él creo que no lo va a conseguir porque porque estos efectos de la ley del solo sí es sí les va a afectar yo creo que al PSOE mucho y también a Podemos aunque a Podemos incluso contradictoriamente es posible que le afecte menos porque porque sus votantes pues evidentemente son la minoría que vota a Podemos porque yo creo que va a ser una minoría pues está incluso contenta con con esta ley pero el PSOE pues tiene una una base que evidentemente las feministas del PSOE pues están en contra de de esta ley Don Lucio Muñoz se me acaba el tiempo me quedo me quedo con tu análisis y con tu conclusión y te envío un abrazo y vamos a ver cómo va evolucionando la demoscopia en los próximos meses cuídate mucho amigo un fuerte abrazo muchísimas gracias Don Eurico feliz fin de semana a todos feliz fin de semana Lucio bueno Doña Ana le doy y después muy rápido también quiero escuchar a Dávila y a Juanjar antes de despedirme mis informaciones son que en el Partido Socialista manejan otras encuestas lo decía el otro día Garrido que tiene buena información el director del plural en Moncloa y en Ferraz manejan unas encuestas que no son tan desfavorables para el PSOE y si digo tracosamiento es decir yo estoy aquí para ser objetivo decirles todos los datos que yo acumulo a lo largo del día claro los tracking que se hacen dentro de los partidos tienen otra forma y también se miden otras cosas y van a también a prácticamente cuando si hay posibilidades de que sean prácticamente en campaña a semana uno por semana las encuestas del CIS aunque el señor Lucio no entienda la demoscopia y la sociología pues tener una encuesta de casi 6.000 entrevistas con 48 provincias y 254 municipios con una casa demoscópica es carísimo y es imposible entonces claro que se necesitan que estos estudios están para todos todos los ciudadanos y para todos los partidos para que también puedan concurrir y tengan información de forma veraz para sus propias estrategias electorales para aquellos partidos que no se los puedan permitir tener un muestreo de esta categoría y son públicos esta es la importancia primero del CIS segundo que quedan 3 minutos sí Vox ha tocado techo hace mucho pero la importancia de esta cuenta del CIS de estos datos es que los grandes partidos a los que les gusta a mi compañero Juan RC se deja más de un punto y medio Junts se deja también un punto que se queda en 1% el PNV también baja la CUP se deja medio punto todos estos partidos tienen un problema y Podemos ha dejado una décima una décima con la ley del CSI y que ha sufrido un desgaste y le ha ayudado al Partido Socialista a subir dos puntos Dávila yo es que como pienso que todos esos partidos que acabo de leer a la CUP que es un partido filoterrorista y es que Rital deberían ser ilegales pero bueno esto es una cuestión mía particular y personal debería estar fuera de la ley como Bildu Juan de Dios Dávila me quedan 3 minutos que los tengo que repartir yo sinceramente lo último en lo que confío es en el CIS y lo último en lo que confío es desgraciadamente en estas instituciones que han sido copadas por los socialistas en el que el propio presidente hemos escuchado decir públicamente que le tiene que recordar a sus ministros que son ministros de España se lo tiene que recordar porque no se consideran de España porque eso es algo que de por sí se debería de dar pero se lo tiene que recordar porque no no consideran que son de España consideran que son del partido del partido socialista yo creo que el CIS manipula y manipula para crear una tendencia y que manipulación de la tendencia crea pues el que la gente diga oye pues al final parece que las cosas no van tan mal porque si hay tanta gente que vota el PSOE pues será que no va tan mal es una manera de manipulación es lo que desgraciadamente el golpe institucional que está dando el partido socialista en el que copa el poder judicial el tribunal constitucional para que esas instituciones no estén al servicio de España sino al partido ¿qué pasa? que luego públicamente cuando está delante el presidente de Lituania tiene que decir que a sus ministros les dice que son ministros de España porque realmente esos ministros no son de España son del partido socialista porque todas las instituciones las están copando para manipularlas a su mayor honor y gloria está bien visto un titular muy rápido Juan que me tengo que decir la manifestación la han bajado para que a Tezano no le caiga un puro haciendo estas cosas porque Vox fue Vox el que le metió una querella lo hicieron ustedes ¿y en qué quedó aquello? de nada como todas las cosas que hace Vox de nada y después van a proteger a Nerón Sánchez de tal manera que las leches de hoy entre las monteros lo que hacen es que el presidente Nerón está por encima del bien y del mal él con los líderes internacionales el lunes están los europarlamentarios para pasar la prueba de algodón de los fondos Next Generation acaban de liberar 6.000 millones de euros hace un rato es verdad viene la doña esta de Bruselas aquí a pedir las cuentas atentos balón de oxígeno para Pedro Sánchez ya lo verás ya lo veremos Juan de Dios Dávila José Luis Barceló Juan Jara y Ana Ruiz muchísimas gracias gracias por haberme acompañado y gracias también a todos ustedes volveremos el lunes 20 cuídense les dejamos con nuestra programación en Distrito Televisión y hasta el lunes y hasta el lunes CC por Antarctica Films Argentina